Maray TV Noticias Maray TV, la señal televisiva de Atacama La situación del desempleo en la región de Atacama se mantiene igual que la media nacional en un 8,4% de desempleo ha mostrado una variación positiva en cuanto al incremento de ocupados en un 19% respecto a ocupados por cuenta propia fundamentalmente en el ámbito del comercio, de la construcción y todo ello ha revelado que el esfuerzo que hemos hecho como país y como región con el avance del proceso de vacunación se ha traducido en la recuperación de actividades laborales y en el fortalecimiento de la creación de empleo nosotros hemos hecho grandes esfuerzos en el gobierno precisamente para poder realizar y cumplir con este objetivo de poder entregar más oportunidades en la región de Atacama a propósito de eso mismo levantamos un plan de recuperación económica con inyección de recursos públicos para construir obras y también impulsamos ferias laborales de manera híbrida de tal manera que pudiéramos tener postulaciones tanto presenciales como electrónicas para que podamos incentivar la postulación de personas de la región a puestos de trabajo que se están creando en la región además lo hacemos también con un sentido de urgencia para poder incrementar los recursos asociados a esa contratación porque estamos con el ingreso familiar o el ingreso laboral de emergencia que es el IFE laboral para poder apoyar los recursos que se obtienen por parte de los trabajadores una vez que son contratados de manera formal y dependiente con un sueldo inferior al millón de pesos así que estamos haciendo grandes esfuerzos que están dando sus primeros resultados y mostrando una curva positiva en cuanto a la creación de empleo según los Reyes de la Lina Ha descendido el desempleo y estamos produciendo nuevos puestos de trabajo también gracias a la vacunación y todo el desarrollo favorables que hemos tenido de la pandemia hemos visto cómo la gente se atreve cada vez a buscar trabajo la fuerza creció en casi 11.000 personas en este trimestre lo que es una cifra muy muy importante sin embargo los ocupados aumentaron casi en 15.000 eso nos da la cifra positiva de que hay más ocupados en la región de la cantidad de gente nueva que está buscando trabajo nosotros como gobierno hemos estado en contacto con los gremios y sabemos que hay mucho dinamismo que los gremios están buscando puestos de trabajo por eso invitamos a que los atacameños busquen empleos formales porque existe oferta la mayoría de los trabajos que se crearon en este trimestre son en el área del comercio, en la construcción y también en la minería esto nos dice, nos habla del dinamismo que está teniendo la región de Atacama así que esperamos que nuestros habitantes busquen empleos formales y con eso mejoremos la empleabilidad de la región y bueno los esfuerzos del gobierno que se han hecho hasta la fecha han dado resultados todos los esfuerzos expuestos en los subsidios tanto al IFE universal para darle más tranquilidad a la familia los subsidios al empleo generados por CENSE a través de esta cartera de trabajo también han sido significativos y han dado estos resultados que hoy día tenemos cifras de 8,4% de la tasa de desocupación las ferias laborales también han ido impulsando y han ido conectando a las personas con el empleo tanto virtualmente como hoy día que la estamos realizando de forma presencial a través del CENSE recorriendo la región en las distintas comunas para disponer esta oferta de trabajo a la gente de nuestra región los resultados son buenos queremos seguir trabajando en eso y tenemos grandes desafíos seguir mejorando las cifras de desempleo en nuestra región de Atacama Maray Televisión lo escuchas, lo ves